hola chicos vamos a ver la gráfica de una función pero ahora que vaya de r2 en r y bueno eso quiere decir que ahora vamos a estar graficando en r3 ya no vamos a estar graficando en el plano cartesiano ahora vamos a estar graficando en el espacio cartesiano en el vídeo pasado vimos esta definición para la gráfica de una función la cuestión es que en el vídeo pasado nuestra función iba de su conjunto de r en su conjunto de r ahora pues bueno nuestros elementos del dominio ya no se ven de esta forma ahora los elementos del dominio son de la forma x,y ya cada pareja x,y que esté en el dominio le voy a asociar su imagen bajo la función f es decir le voy a asignar f de x,y entonces los elementos en la gráfica de nuestra función se van a ver de la forma x,y coma quien creen pues coma la imagen de mi función es decir f de x,y y esto donde vive esto es un número real esto es un número real y bueno estoy diciendo que yo quiero que mi función caiga en los reales por lo tanto también es un número real así que esto de aquí es un punto o en elemento de el espacio cartesiano es decir tr3 y dicho esto pues ahora se nos antojaría pues tener una tipo definición para este tipo de funciones así que aquí hice una entonces vamos a poner a mi conjunto del dominio que pertenezca o esté contenido en el plano cartesiano b un subconjunto de r y f una función que vaya de a en b es decir de un subconjunto del plano cartesiano a un subconjunto de los reales y vamos a definir la gráfica de nuestra función f como este conjuntito los puntos x y coma f de x coma y es decir este de aquí es mi punto en el dominio y este de aquí es su imagen ok tales que x y y viven en mi dominio entonces va de nuevo la gráfica la idea es exactamente lo mismo voy a graficar los puntos del dominio junto con su imagen y listo vamos a hacer ejemplos de esto y bueno como yo dibujo feo vamos a dejar que geogebra se encargue de esto y lo que vamos a hacer es escribir la función que queramos por ejemplo yo estoy poniendo f de x coma y acuérdense como esto va de un subconjunto de plano pues mi función tiene dos variables independientes la x y la y y el resultado tiene que ser una cosa que dependa de x y de y por lo tanto bueno por ejemplo yo acabo de poner x más y cuadrada y me da esta cosita que está súper linda y es que si pensamos en cómo graficar una función que vaya de r2 en r lo que tenemos que hacer es agarrarnos un punto del plano cartesiano y asignarle una altura ahora esa altura como la voy a determinar pues la altura que le voy a dar va a ser exactamente la imagen de la función en ese punto en este caso a cualquier punto x coma y le voy a asignar su altura que esté dada por x más y cuadrada y si lo pensamos la forma de la parábola viene porque ahí pusimos un y cuadrada ahora porque está como en una diagonal eso es porque a la altura o sea la coordenada zeta se le está sumando esa x que también pusimos ahí cuando escribimos la función quiero agregar otra función digamos una función g pues le escribo g y otra vez tengo que poner que mis variables independientes son x coma y bueno x y y otra vez poner algo que dependa de x y y ahora se me ocurre algo loco como coseno y fíjense nomás qué cosa tan hermosa acaba de salir aparte bien estos colores son de lo más lindo y bueno si al ver estas gráficas ustedes deciden que está muy amontonada pues podemos fácilmente borrar cualquiera de las dos nomás le picamos a los tres puntitos y le ponemos borrar y ya me quedó una sola gráfica ahora quizás estén preguntando qué pasa si no tengo que ojebre a la mano bueno pues con suerte lo que tengamos que graficar sea algo sencillo como una función constante por ejemplo esto es una función que va de r2 en r dada por x más y es igual a 3 eso quiere decir que a cualquier punto en el plano le voy a asignar el número 3 en la coordenada z por ejemplo este punto del plano lo que voy a hacer es subir tres puntos este punto del plano también va a subir tres puntos este punto del plano también va a subir 3 este punto de acá también va a subir 3 y que es lo que voy a obtener pues en general para esta función constante lo que voy a obtener va a ser un plano que pase por z igual a 3 y sea paralelo al plano x y y va de nuevo esto es porque a cada punto del plano x y le estoy asignando su imagen bajo la función en este caso 3 o sea cada punto del plano x y lo agarro y lo subo tres unidades antes dije que lo subía tres puntos pero no me equivoqué lo tengo que subir tres unidades yo sé que en este vídeo no vimos muy bien cómo hacer las gráficas de funciones que van de r2 a r a mano muy bien porque la verdad es que dibujo de verdad feo 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 pero no se desanimen chicos porque para eso les dije cómo utilizar geogebra entonces la invitación esa que utilicen geogebra este por ejemplo piensa en una función y traten de adivinar cómo se va a ver y luego grafíquenla y vean si se ve como como ustedes pensaron o si no si la función si se ve como ustedes pensaron pues nos ponemos todos muy felices y si no se ve como ustedes pensaron pues traten de buscar una explicación e intenten de nuevo con otra función a ver si ahora sí le atinan y pues nada espero les haya gustado este vídeo nos vemos